...que vivían, cantaban estas letras en las minas. Música Los patrónes de la mina se han comprado unas mamás. Para pesar de un dinero, me doy tan a la semana. Los patrónes de la mina se han comprado unas mamás. Los patrónes de la mina se han comprado unas mamás. Los patrónes de la mina se han comprado unas mamás. Los patrónes de la mina se han comprado unas mamás.